El Teniente Elkin Morantes, Comandante de Estación de Policía de Puerto de Río, nos habla de todos los operativos realizados durante este fin de semana. A él le decimos buenas tardes, bienvenido al Teleinformativo Teniente. Muy buenas tardes para todos los oyentes. Durante el fin de semana, así como hace mención, iniciamos el día viernes realizando un acompañamiento por parte de las Unidades de Prevención Ciudadana aquí de la Estación de Policía de Puerto de Río, donde se realizó una actividad conjunta en el barrio La Milla. Para el día sábado estuvimos presentes, la Policía Nacional hizo presencia y acompañamiento en la actividad de patinaje que se realizó aquí en el municipio, cumpliendo esta actividad con total normalidad. En el control de establecimientos hay que resaltar que en atención a requerimientos que nos hacen la ciudadanía, quejas anónimos que nos hacen llegar del sector de la primera. Se realizó comparendos a dos establecimientos que están ubicados en este sector y que nos han generado varios inconvenientes para iniciar un proceso, para llevar a finalidad una actividad preventiva de un cierre temporal, si es el caso, de estos dos establecimientos. En la madrugada del día domingo se nos presentó un hecho donde una persona es lesionada por arma de fuego. Al parecer, esta situación es venganza o situaciones personales. Se realizó el acompañamiento, la persona lesionada fue trasladada al hospital donde le prestaron los primeros auxilios por parte de los galenos. Esta persona, posteriormente, es trasladada a la ciudad de Medellín para una mejor atención. El día domingo transcurrió sin completa normalidad. Por parte de la Policía Nacional se siguen realizando los controles tendientes a mejorar la convivencia y seguridad ciudadana y estamos prestos para atender todos los requerimientos como se ha venido haciendo desde el momento que asumí como comandante de estación. Recordar los compromisos que tenemos en el día de hoy. Tenemos una reunión para analizar y prever el tema de seguridad para el tema que se va a realizar el 2 de octubre. Bueno, teniente, usted muchas gracias por este informe tan completo de lo realizado aquí con todos estos operativos, igualmente el acompañamiento a la institución. No, a ustedes. Y recordar el compromiso que existe por parte de la Policía Nacional en representación de nosotros, la Estación de Policía de Puerto Berrío, con la ciudadanía, atender todos sus requerimientos, sus quejas, sus llamados y actuación sin una o sin otra razón tiene que ser igual para toda la comunidad. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!